¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos en torno al dinero mañana martes veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro a las seis de la mañana iniciamos, terminamos a las ocho de la mañana, una perspectiva diferente de ver los números, porque los números, los números hablan. Tendremos a Jorge Ramírez Hernández, uno de los dos candidatos a presidir la Coparmex, en este diciembre se inicia, en los primeros días se inicia el proceso de elección del sustituto a la presidencia de este organismo patronal mexicano tendremos a Pablo Álvarez y Casas y la perspectiva siempre polémica de Rodolfo Medina hablando respecto a si efectivamente México ha solicitado su inscripción en la en los BRICS, en el organismo de los BRICS, cosa que será muy mal leído en Estados Unidos y en Canadá si esto acaba siendo cierto. No nos no nos despedimos, este es el avance mañana nos vemos en punto de las seis de la mañana. Gracias.